¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla SuperCimotGelion y espero estar encontrando demasiado bien el día de hoy. Como ya lo saben, nos encontramos en un nuevo video aquí para Solo Leveling Arise. Y efectivamente muchachos, ya se la saben, ya somos oficialmente partners de Solo Leveling Arise. Entonces eso me da el grandioso beneficio que a ustedes les pueda proporcionar lo que son Ricolinos Códigos. Si tú aún no sabes cómo hacer eso, cómo hacerte parte de la familia o reclamar ya tus códigos pendientes, no te preocupes que te estaré dejando en la descripción un enlace a ese mismo video y puedas despejar todas tus dudas. Pero bueno, recuerda muchachos que ya está la segunda tanda de códigos por esta temporada. Y así ustedes ya los pueden tomar para que una vez los puedan canjear. Pero bueno, ya dicho eso, antes de iniciar el video, por favor, no olvides estar dejando tu suculento like, suscripción y activando campanora. Ya que eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Pero bueno, no les demos más largas. Vamos a dar inicio al video. ¡Vamos para allá! Mientras, ¿cómo están? Aquí les habla SuperSonicHelion y espero hayan tenido un excelente fin de semana. Así que como ya lo saben, estamos de regreso aquí al canal. Pero bueno, queridos, hoy vamos a tener un poco de salseo en este video. Y es de que realmente, muchachos, se han desatado dos últimas polémicas, el cual en solo Leveling Arise, la verdad, se está hablando muchísimo en los foros oficiales, se está hablando incluso en los grupos de Facebook. Así como, pues, discusiones o debates en los grupos de Whats y demás. De hecho, hasta yo tuve una el día de ayer. Sin embargo, pues, quiero compartírsela con ustedes para que me dejen su opinión en la caja de comentarios. Pero bueno, muchachos, vamos a dar inicio al video. Así que empezamos con este debate o hablar sobre las dos polémicas. ¡Vamos para allá! Ahora, mis colegas, vamos a estar hablando sobre el primer debate. Este viene siendo algo que surgió desde la actualización del Vaga de Rebundancia el día 100, el centésimo día. Ya saben que trajo un evento en el cual, pues bueno, trajo bastantes alegrías. Pero también un tema que mucha gente, sobre todo las personas que le meten dinero al juego, no les está gustando. Y es de que ustedes conocen que cada temporada nos están ofreciendo lo que son skins mediante paga. Es decir, cuando tú vienes acá y compras el pase de batalla, vas a comprar el pase de Lux y vas a estar obteniendo la skin que estás viendo en la derecha. Sin embargo, con esta nueva update, así que del centésimo día, ya tienes la enorme ventaja de estar comprando skins que ya habían salido anteriormente. Es decir, por ejemplo, la primera skin de temporada fue esta que están viendo. Se llama Atuendo de Paseo de Luz, así como también la segunda fue Ropa de Trabajo de Extracción. Algún personaje, por ejemplo, tenemos a la curadora SR. Siempre se me olvidó su nombre de ella, es Lee Jong-hee. Esta tuvo su traje de abejita, así como también, pues bueno, ya ustedes me están entendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, ya ahora que vino la actualización o update de verano, pues estos trajes quedan exclusivos solamente para las personas que habían pagado el pase de temporada. Cabe recalcar que ya lo pueden comprar de manera gratuita, entre comillas, solamente invirtiendo... Ahora sí que ese elemento que se usan para los Chromans, que viene siendo este, déjenme que se los enseñó. Esto es la tela imbuida alemana. Tú compras con esto, ya digamos, la skin pasada que era totalmente de paga, siendo una persona free to play. Ahora, entonces, ¿cuál es el debate, tío Julio? Bueno, mis hermanos, pues lo vuelvo a decir. Las skins era algo gustoso, algo que solamente las personas que invirtieron un poquito de dinero hacían su guardado, simplemente tienen dinero para invertir, se compraban la skin porque era algo exclusivo, algo que hacía que solamente tú dijeras, bueno, es algo que yo estoy pagando. Y esto es algo que cabe en todos los juegos muchachos de paga. Los juegos online siempre van a tener, casi siempre, esto. Algo que tienes que pagar tú para poder obtenerlo. Entonces, ahora que simplemente las personas free to play, pues ya solamente le inviertan lo que es la tela imbuida. Ojo, esto viene siendo un pago, por ejemplo, creo que como de 3 o 4, más o menos aproximado para poderlo comprar. Pero las personas que están pagando por ellas dicen, oye, ¿cuál es el chiste entonces que yo te compro el pase deluxe? Sí, yo quería la skin, pero a la vez se los está regalando a todas las personas. Entonces, ¿qué tiene de exclusivo? Y es que de cierta manera, hermanos, sí tienen razón. De hecho, yo las he comprado. Pueden ver que incluso yo tengo todas las temporadas, las compro, pero no tanto por el skin. O sea, sí me gusta porque digo, oye, pues qué gran ayuda. O sea, realmente se ve, visualmente se ve estético, se ve genial y todo eso. Sin embargo, yo lo compro más por todos los tickets que tenemos aquí. Ya que es una forma en la que yo no compro otros pases, ya que esto lo compro incluso con descuento. Ojo, yo compro estos pases deluxe con descuento. Y la skin, pues, es algo bastante apreciado. Que pues sí, sí me gustan. Hasta ahorita las skins sí me han gustado, excepto la abejita, la que les acabo enseñando el SR. Pero, sí, la gente que sí está invirtiendo se está quejando de, oye, en el Marvel, ¿qué está pasando contigo? ¿Por qué se los estás regalando? Si realmente, pues, yo le meto dinero, soy tu usuario y ya no soy exclusivo. Simplemente, ya todos pueden tener esto. Sin embargo, pero vuelvo a decir, mucho lo invertimos más que nada por los tickets. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan sobre esto? Mi opinión es de que sí me gusta de chance de que puedan comprarlo a los free to play. Sin embargo, sí me gustaría que siguiera siendo un poco exclusivo. Que no se las dé tan fácil, porque pues, cualquiera tiene acceso a ellas, realmente. O sea, ya no, por ejemplo, esta skin que decía, ah, nomás, se ve bien genial en los videos y todo eso. Por ejemplo, esta, que es la de, se parece a la apariencia que trae más o menos Jinguo cuando pelea contra Cerberos. Entonces, bueno, es parecida, porque realmente ahí creo que tenía la playera blanca, pero acá no la tiene. Entonces, ya se pierde esa exclusividad, hermanos. Por ejemplo, seguramente en la siguiente temporada van a clavar esta, la de vacaciones de verano. Ya no va a ser exclusiva, simplemente la van a comprar todos. Entonces, sí me gustaría que mínimo el precio fuera más elevado. Para que dijeras, ah, ya hice mi guardado, ya le invertí, órale, que se sienta, ¿no? No que esté tan al acceso a todos. Esa es mi opinión. A mí en lo personal no me afecta que los demás compren esta skin. Sin embargo, sí me gustaría que fueran un poquito más difícil de conseguir que no estuvieran tan al alcance, por así decirlo. Esa es mi opinión. No sé ustedes qué están opiniendo sobre esto. Ahora, vámonos con el siguiente debate, o en este caso, la siguiente polémica. Así que vamos por allá, papus. Y arrancamos ahora con el debate, o en este caso, la polémica número 2. Incluso mucha gente ya estuvo hablando de ese tema, pero quería estarse los resumiendo yo, o darles también lo que es mi opinión, y con ustedes ya saber qué es lo que piensan. Ahora lo vuelvo a decir. Esto yo lo he estado viendo en redes sociales, en YouTube, sea en los foros oficiales de Solo Leveling, en Twitter, grupos de Facebook, e incluso ahí estuve un pequeño debate con algunas personas de mi grupo. Lo vuelvo a decir. Es un debate. No se trata de tomárselo ni a personal ni nada, muchachos. Cada opinión es válida, porque si todos fuéramos iguales, todo sería aburrido. Entonces, es bueno, sí, es constructivo, sí, pero todo sin toxicidad. Ojo, muchachos, ¿ok? Entonces, ¿de qué se trata todo esto, tío Gila? Bueno. En pantalla te dejo lo que es, valga la redundancia, muchachos, lo que es las nuevas lolis que se vienen para el mes de septiembre. Y no solo eso. Ellas son de elemento oscuridad. Y que con eso, tío Gila, bueno, según Alphalicker, ese va a ser el nuevo elemento que rompa el meta. Y lo vuelvo a decir. Es decir, que ellas van a estar directamente haciendo que, como se está moviendo Itazolo Levening, por ejemplo, que el elemento agua, por ejemplo, era el más fuerte, ahora sea el oscuridad el más fuerte. Y estas son palabras directas de Alphalicker. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, en primera, no tiene de malo que sean nuevos personajes, porque Arise, si tú vienes a lo que es el Códice, estás viendo que, por ejemplo, de 10 personajes, 4 mínimo son creados de ellos. Y no está mal, es un gacha. Obviamente, los asiáticos no solamente se mantienen las obras originales. Nunca hacen eso. Siempre clavan sus personajes para darle un poquito más de vivencia, un poquito más de longevidad a lo que es su juego. Sin embargo, si tú vienes a recapacitar, más bien, de cómo se ha estado moviendo lo que es el meta, te vas a estar dando línea que todos los personajes creados de Arise sí son un poquito más fuertes que los personajes que ya nosotros ya conocíamos de la obra original de Solo Leveling. Por ejemplo, el primer banner promocional desde la salida en Canadá y otros países, que muchos tenían que poner VPN y demás para poderlo jugar, era Choi. Choi, él fue el primer banner. Sin embargo, pasó un ratito y obviamente cuando estuvo lo que es Emma Lauren, mucha gente dejó de ocupar a lo que es Choi porque veía que Emma Lauren, creada de Arise, venía más fuerte que Choi. Era mejor TPS, era Breaker, se movía más rápido, entonces era muchísimo más útil Emma que Choi. Pero bueno, ese es para darles un pequeño ejemplo. Entonces, después de Choi llegó Cha, que incluso Cha, mucha gente se alocó y dio la valga abundancia de la casa por la ventana. La sacó incluso a 5, a 10, siendo los primeros banner, los primeros meses. Y bueno, ¿qué pasa después? Ella era el mejor elemento de todo juego, pero ¿qué crees? Se anuncia Alicia, que es otro elemento, teníamos fuego, teníamos luz, llega el agua y ¿qué crees? Entonces, ahora el elemento más fuerte viene siendo agua porque Alicia remató a lo que es Cha. Ella con su core pegaba más duro, era más útil y a pesar de que mucha gente decía, ay, es que esa no me interesa porque ni la conozco, ya tengo a mi Cha lista, ya la tengo en las 5, a 10, ¿para qué saco una nueva? Bueno, Alicia fue necesaria porque el metador se estaba moviendo con el agua y su creación de Arise, pues sí, estaba dando resultados al grado que mucha gente incluso le metió dinero para poderla sacar a muy buenos dupes. Entonces, no hubo problema, mucha gente dice, bueno, ya está aquí. Entonces, llega Meilin Fisher, creada nuevamente de Arise, ¿y qué crees? Al principio, nadie la quería, pero vieron su utilidad con Vulcano y la empezaron a sacar incluso hasta ahorita personas que nunca la sacaron en su banner, pero vieron su utilidad y ya la empezaron a sacar. Entonces, termina ella, llega YoSoyon, que a pesar de que su actividad en la obra original es muy leve, porque realmente le ayuda a crear lo que es a Jinho y a este Jinho, su clan, realmente casi no la vemos hacer nada. Pero, ¿qué crees? Llegó más útil que elementos anteriores, el cual, pues a pesar que Emma y YoSoyon, pues sí son más top, Choi, pues totalmente al olvido, muchachos, totalmente al olvido, a pesar de que ha tenido buff. Pero, ¿qué crees? El elemento bien te olvidado ahora sube por la llegada de mi Rey, que es nuevamente el personaje creado de Arise y se mueve tan bien y ven que es tan útil que realmente muchas personas empezaron a tirar más por ella que anteriormente mencionado que iba a llegar Gogungi. El tan esperado personaje del elemento luz que iba a romper el meta, iba a ser tan bueno que era personaje y ya le tenemos bastante cariño a las personas que jugábamos o, en este caso, más bien, conocíamos la obra original de Solo Leveling y decíamos, es que va a ser el presidente, mejor no tiramos por mi Rey. Pero, ¿qué crees? Vimos que Gogungi no iba a llegar como nosotros creíamos al principio y que decidimos tirar todo lo que podíamos por mi Rey o mínimo llevarla a su A5 o A3 mínimo para que fuera útil y ya no hacerle mucho caso a Gogungi. Después se reveló que Gogungi sí iba a estar bastante bueno, entonces ya empezamos otra vez nuevamente a guardar un poquito para él, pero en la mientras ya habíamos tirado por la personaje que no íbamos a tirar porque no nos importaba mucho mi Rey, no nos importaba mucho eso y demás. Entonces, ¿qué quieres llegar con esto? Bueno, si te das cuenta, los personajes creados de Arise sí llegan un poco más fuertes que los personajes que ya conocemos de Solo Leveling. Incluso Solo Leveling Arise se esfuerza para que le damos un poquito más de amor a sus personajes y empaticemos por esos personajes que nosotros no conocíamos. Por ejemplo, te voy a dar ejemplo rápido de Alicia. Ella es un personaje creado de Arise, lo vuelvo a decir, pero ella tiene su sección que incluso tú visualmente puedes empatizar con ella porque tiene su especie como de webtoon, webcomic. El cual te narra un poquito de su pasado, pues un poquito oscuro, al parecer sale una especie como de monarca, mata a su papá, demás, bla, 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 bla. Entonces, empiezas a empatizar un poco más con ella a pesar de que puede que nunca la vayas a ver en la obra original, ni siquiera en Solo Leveling Ragnarok. ¿Es posible que sí? ¿Es posible que no? Entonces, tío Gelio, lo vuelvo a decir que tiene malo, lo vuelvo a decir muchachos. Los personajes creados de Arise son más fuertes que los personajes creados originales. Y tú, obviamente, si tú eres una persona que empatizó con Arise simplemente porque tú ya conocías lo que es la obra de Solo Leveling, obviamente quisiste venir a jugar a este juego porque dices, ay, voy a terminar ocupando a mi personaje favorito de la serie y demás. Entonces, ya sea en el anime, manga, webtoon, webcomic, como lo quieras decir, dices, ah, pues yo quería ocupar a Cha, ah, pues ya se me hizo y demás. Ah, pues Zeo, a pesar de que es una persona que está en debate si era original de Arise o no, pues ya la ocupo y es muy meta, me gusta. O sea, espero que me estén dando a entender. Pero, ¿qué crees? Ya no son tan útiles si las dejas de hacer un poquito más de lado porque los personajes creados de Arise sí son más fuertes. Entonces, lo vuelvo a decir, muchachos, esto es opinión de cada quien, obviamente es un gacha y demás, es válido. Pero, ahora, llegan las dos nuevas elementos del elemento oscuridad que vienen siendo las dos lolis. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, son dos elementos que ni las conoces, ni las vas a conocer, no vas a saber nada de ella, a pesar de que haya un personaje, bueno, su historia original, pero que no tienes ese interés al principio. A lo mejor después les agarras interés porque te son útiles o asimilas que su historia original, pues si te gusta y demás, no lo sé, no lo sé, es opinión de cada quien. Pero, ¿qué crees? No sabes el por qué sigue creando Arise nuevos personajes si la obra original de Solo Leveling tiene mucho de dónde agarrar. De hecho, si tú recuerdas, Solo Leveling, Arise, valga la remunancia, está liberando a sus personajes conforme vamos avanzando en la historia. O sea, por ejemplo, ellos no van a levantarnos a lo que es Thomas, otro personaje que mucha gente quiere, porque todavía ni siquiera hace su aparición acá en el modo historia. Hasta ahorita, y es solamente un ejemplo, es un ejemplo porque creo que habían dicho que sí iba a estar saliendo ahorita, no recuerdo, yo hasta ahorita no lo he visto, pero puede que ya esté aquí, no lo sé. Entonces, mucha gente pues sí dice, ay, es que ¿qué onda con esto? Entonces, está avanzando y liberando a sus personajes conforme avanza la historia. Pero, ¿qué crees? Ya estamos cerca o pegándolo a lo que es Varane, el rey demonio. ¿Y qué crees? Cuando hace la aparición o enfrentamiento de Jingo contra Varane, hay un personaje que hace compañía a Jingo, y la estoy enseñando en pantalla, es este pequeño demonio que incluso Jingo, pues, sí derrota lo que es parte de sus, digamos, a sus lacayos y demás, aparte de su batallón, y ella se empatiza con Jingo, y directamente puede decir que hace una pequeña participación contra Varane. Entonces, ella ya es un demonio, viene del infierno, obviamente puede empeñar mejor lugar que las lolis, simplemente porque, pues, puede ser realmente oscuridad de esta, y tú la vas a esperar con muchísimo más ansios que las pequeñas dos lolis, que realmente ni las conoces, ni empatizas con ella, ni le tienes ganas, porque no las conoces. Entonces, ese es un debate que mucha gente está haciendo, es que yo quiero más cosas de la obra original. O sea, sí va a llegar útil lo que son las dos nuevas lolis, pero, ¿por qué no mejor agarras a esta pequeña demonio que ya la conoces, que ya sabes quién es, que incluso en la historieta, tú sabes que, que, pues, incluso en una parte de Jingo le dice ya, pues, me gustas, eh, eh, acompaña porque me gustas, algo así le dice, y dices, ay, acá hay un chip, y, o sea, te emocionas, ¿no? O sea, en pocas palabras. Entonces, hubiera quedado mejor ella, y va con respecto a la historia, pero a Arise no la agarra, simplemente dijo, se le hizo más fácil, vamos a crear nuevos personajes y tan tan. Ahora, ya estamos pegándole a lo que es la Isla Yeju, o Isla Jeju, como le quieras decir, entonces, vas a estar viendo en pantalla que tenemos 10 SSR posibles, gracias al clan de la espada de Japón, y esos todos son de rango S. Entonces, ¿por qué no agarras, a lo mejor no a Kanae, pero a otro elemento de ahí, que fuera a la oscuridad, y ya no metes a nuevos personajes creados de Arise? Ves puesto a la nueva demonio, y a lo mejor a este personaje de Japón, y ya les tienes un poquito más de empatía, porque ya los conoces. Entonces, ese es otro tema que a mucha gente, pues, no le está gustando, porque me valga la redundancia. Y le vuelvo a decir, las dos nuevas lolis llegan más fuertes que los personajes que ya conocemos, actualmente en Arise. Ahora, otra parte, o su parte de este tema, que mucha gente está debatiendo, es de que si tú te estás dando cuenta que los asiáticos, en este caso en Corea, no voy a decir que sexualicen, pero aparte sí, a todos los personajes féminos, tú te das cuenta que todas traen lo que es su bikini, o la mayoría, pues, ya tienen lo que es un traje y demás. Entonces, tú puedes ver que incluso, ajá, puedo decirte ahorita, que actualmente todos los personajes SSR féminas, todas tienen un traje. Muchos enseñando piel, otras no tanto, muchas vienen muy exuberantes. Entonces, ¿qué debe llegar con esto? Pues bueno, aquí tú puedes ver que incluso todas, o la mayoría, ya tienen su traje de verano, como en San Carmen y demás. Pero, ¿qué crees? Ninguno de nuestros personajes masculinos, ni uno, ni uno, tiene lo que es un traje. Ni uno. Ni uno. Tú lo puedes ver. Ni uno. Y, ¿por qué no? O sea, Wandong So, a lo mejor a mucha gente le gusta, porque es un hijo de perra en lo que es la obra original, y tú lo sabes. O sea, quiere combater a Jibu, quiere destrozarlo, pero Jibu, ya sabes. Entonces, ¿por qué no le crearon lo que es un traje de verano a él? O sea, ¿por qué todas las lorias sí le tienen sus bikinis? ¿Y por qué a él no? O sea, ¿por qué realmente, si a lo mejor le hubieras puesto a lo mejor unos chorcitos rojos, con, no sé, unas flores hawaianas en negro, se hubiera visto muy bien. A lo mejor a mucha gente sí le hubiera gustado sacar, o comprar incluso a este, pero no. Las que puedes comprar, incluso Alicia, ya personaje de Arise, te vuelvo a decir, ya tiene dos trajes para comprar. Y tú lo sabes, muchacho, que Jingo es el único personaje masculino que puede tener lo que son trajes, y él es el único que le llevó algo de verano, ni siquiera, digamos, está nada más con sus shorts, no. Le tapa el abdomencito, es lo único que se muestra, y tan, tan. Ah, pero fueran las personas que están minas, ahí muestran de todo. Sí, tú sabes que incluso lo que es nuestra Libora es la que más enseña a Cable. O sea, 10 de 10, pero realmente no es algo tan importante o algo que tú digas, oye, es que a mí me interesaba ver a Libora en bikini, o sea, pues no, o sea. Y dirás, bueno, es que estamos en verano. Pues sí, pero ¿qué esperas? Que ahora también las nuevas lolis también tengan su traje de verano unas niñas, que a lo mejor ni son niñas, solamente son adultas en cuerpo de niña, que es lo que muchos juegos hacen. Entonces, sí, Asia tiene su propia cultura, Japón también lo hace, o sea, sí, es válido, el vuelve a decir todo, Asia tiene esa cultura de, pues, no sé, lolis en bikini, algo que a lo mejor en Occidente a nosotros no nos gusta, se nos hacen mal vistos, es como, oye, pues es una niña, qué enfermo, o sea, no lo hagan. Pero mejor ellos tienen otra cultura y es válido, pero pues, yo no vengo a jugar un juego que tiene personajes de solo leveling, no, yo vengo a jugar un juego de solo leveling que a lo mejor tiene elementos nuevos creados de Arise, ¿ya me entendieron? Entonces, estos son los debates que lo vuelvo a decir, es lo que se está haciendo polémica, que mucha gente, incluso que es ballena, se está haciendo quit o se está saliendo de juego, el cual pues ya no le está gustando, así que el rumbo que está tomando valga la redundancia de solo leveling en Arise. Pero bueno, muchachos, es lo mejor que les pudo resumir de los varios videos que vi sobre este tema. ¿Ustedes qué opinan? ¿Está yendo bien el juego? ¿No está yendo bien? ¿Les gustaría más personajes, lo vuelvo a decir, de la obra original, que por ejemplo, te dejo en pantalla este personaje? Mucha gente ni siquiera lo va a reconocer y es un personaje de la obra original, es un elemento de rango S, que aquí posiblemente sería SSR, pero ni siquiera lo han mencionado, entonces, ¿hay de dónde agarrar? Lo vuelvo a decir a Arise, tienes de dónde agarrar de la obra original, agárralos, literalmente, agárralos, los puedes poner en buenos elementos que nos hagan falta y realmente mucha gente lo va a querer porque ya tiene una idea de quién es o ya le tiene un pequeño cariño y dices, ah, es que este hizo esto en este momento de la historia, a mí me gustó eso, o sea, ¿ya me entendieron? Entonces, ustedes opinen muchachos, ¿les gusta o no? Lo vuelvo a decir, yo sería feliz incluso agarrando a los elementos de rango S de Japón, que aquí serían SSR de ley, por ejemplo, hay uno que podría combatir, por ejemplo, con Alicia y es un japonés que tiene una estética chingoncísima, entonces, ¿qué opinan ustedes muchachos? ¿Les gusta o no les gusta? Todo esto déjenmelo en la zona de comentarios, pero bueno, se acabó el salseo por este video, quiero saber sus opiniones, nos vemos en un próximo video muchachos, no olviden dejar su su comentario, like, suscripción y activen campanita, para saber que este tipo de videos les está gustando, nos vemos, hasta luego.